La crema pastelera es una preparación muy versátil utilizada como relleno en panadería y repostería o como base de otras preparaciones. Para elaborarla necesitará un litro de leche, 200 gramos de azúcar refinada, una vaina de vainilla, 6 yemas y 120 gramos de harina de trigo. Vierta la leche y la mitad del azúcar en un cazo. Corte la vaina de vainilla en dos a lo largo y raspe cada mitad con el cuchillo para extraer el interior. Añádalo a la leche junto con las mitades de la vaina. Coloque el cazo sobre el fuego. Mezcle las yemas con el resto del azúcar hasta que se blanqueen. Incorpórales la harina poco a poco y después añádales un poco de la leche caliente para temperar la mezcla. Retire de la leche la vaina de vainilla y añádale la mezcla de yemas mientras la integra rápidamente. Cueza la crema a fuego bajo, mezclándola constantemente durante 5 minutos o hasta que cubra el dorso de una cuchara. Transfiera la crema a un recipiente extendido o charola y cubra la superficie con plástico autoadherible, de forma que este tenga contacto con la crema, para evitar que se forme una costra en la superficie. Cuando se haya enfriado, consérvela en refrigeración durante dos días como máximo. Gracias. 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 Gracias.